Amigas y amigos, buenas tardes nuevamente. Les damos la bienvenida al taller de habilidades digitales. Les saluda Marisol Jiménez de Pilares Facundo Cabral. El día de hoy vamos a iniciar con la sesión 6 de nuestro taller. Vamos a continuar en el bloque de creación y edición de trabajos escolares. El día de hoy vamos a hacer un recuento de lo que mencionábamos, que hay un comparativo de la plataforma de Microsoft Office y de Google G Suite, que nosotros vamos a trabajar con G Suite. El día de hoy, bueno, ya vimos la sesión pasada al documentos, que es el equivalente de Word. Esta ocasión vamos a ver la de presentaciones y su equivalente es PowerPoint. De igual manera les invitamos nuevamente que si tienen dudas con los procesadores de texto o con las presentaciones de PowerPoint, de Microsoft Office, es decir, Word y PowerPoint. Si tienen dudas, los invitamos nuevamente a que nos expongan esas dudas en el foro para que podamos apoyarles. Pero hoy vamos a ver presentaciones de Google. Entonces, así como tal, presentaciones así es como se llama para Google. Como les mencionaba, existen otras paqueterías libres como WPS o LibreOffice y vamos a encontrar muchas similitudes en el manejo de estas presentaciones. Es lo similar a lo que nosotros utilizamos en físico como los carteles o como los rotafolios para hacer nuestras exposiciones. En este caso, pues son exposiciones virtuales en el que vamos a utilizar diapositivas. Justamente la que les estoy presentando es una presentación de Google. Vamos entonces a ver qué es lo que vamos a tener de tarea. Van a elaborar una diapositiva con texto e imagen en presentaciones y van a agregar una diapositiva además con un diagrama, una tabla o algún gráfico. Y van a compartirnos el link a través de WhatsApp. Entonces, vámonos a ver directamente cómo abrimos presentaciones de Google. Bien, pues primero que nada vamos a abrir nuestro navegador. Ya saben cómo, con nuestra cuenta de Gmail, abrimos nuestro panelito de aplicaciones y aquí vamos a encontrar presentaciones. Aquí está. Entonces, lo abrimos y nos va a abrir el menú. Para hacerlo con plantillas, vemos la galería de plantillas o un en blanco. Vamos a ver la galería porque aquí podemos tener una propuesta de idea, un álbum de fotografías, la planeación para una boda o para un proyecto, algunos otros proyectos personales como una presentación, un libro de recetas, muestra de proyectos, algún catálogo, una invitación a una fiesta, un anuario, en fin, muchísimas plantillas que podemos utilizar ya con lo que viene en las propuestas de plantillas. Por ejemplo, para la educativa, planificación lectiva, reseña de un libro, tarjetas educativas, un experimento de ciencias o un proyecto de ciencias. Vamos nosotros a abrir uno en blanco, pero ustedes tienen de tarea poder explorar también estos otros materiales y plantillas que nos ofrece la galería de Jiglec. Ocurrió un problema. Vuelve a intentarlo en unos segundos. Ay, ese Google Cast que se pone a hablar con nosotros. Perdonen. Vamos a abrir una presentación en blanco. Aquí tenemos una interfaz parecida a la que utilizamos en documentos de Google, la misma estructura. De este lado tenemos el logotipo para la página principal, nuestro espacio para poner el título, nuestras pestañas para darle las herramientas necesarias, la de comentarios. Aquí vamos a tener el de compartir y aquí vamos a tener otro que se llama presentación. Esto lo vamos a ver al final. Y de este lado nos va a abrir de inmediato el espacio para trabajar. Ya no es como la hoja que teníamos de Word o de documentos, como si fuera un cuaderno. Aquí tenemos como una cartulina en la que vamos a escribir nuestro cartel, nuestra diapositiva, en este caso se llama. Entonces nos dan los cuadritos para diseñar nuestra cartulina. Tenemos, pues si se dan cuenta, del lado izquierdo una vista de esquema donde vamos a ver nuestras diapositivas conforme las vayamos agregando. Y del lado derecho vamos a ver otras funciones para darle formatos. Lo primero que nos aparece aquí es temas. Para elegir un tema quiere decir que tiene algún tipo de diseño que nos está sugiriendo para agregarle. Ustedes pueden aquí elegir el que más les guste para hacer una presentación. Por ejemplo, a mí me gusta este. Voy a elegir este que dice playa. Entonces ya nos cambia de automático el tipo de letra, los colores del fondo. Y cada que nosotros demos clic aquí, le damos enter, nos va a abrir una nueva diapositiva. Voy a hacerlo, le di control Z, sin ningún formato para que ustedes esto lo puedan elegir libremente. Cerré mi pestañita de temas para que ustedes vean completa mi cartulina, mi diapositiva con la que voy a trabajar. Entonces vamos a explorar, como le hicimos en el de documentos, qué es lo que tiene cada lado. Primero vamos a ver nuestras pestañas de formato y a identificar nuestras áreas. De este lado es el área de esquema. Este es mi área de trabajo con mi cartulina o diapositiva, para, mejor dicho, diapositiva. Aquí es añadir notas para el orador, es decir, cuando ustedes están exponiendo en la vista de presentador, aquí nosotras vamos a poder ver las notas que podamos decir. Por ejemplo, no se te olvide saludar al auditorio. O no se te olvide mencionar que vas a hablar sobre cierto tema después o que las preguntas van al final. Y ahí vamos a agregar esas notas. Y aquí es nuestro principal botón, como les decía, para ir agregando nuestro diseño de diapositiva. Es decir, como para qué quiero esa diapositiva. Puede ser para el título, para encabezar una sección, para hacer un título con texto, para meter texto en columnas, o solo un título o una columna y un espacio para una imagen o para una descripción, o vacía completamente. Nosotros vamos a utilizar esta primero. Y cada que le demos más aquí nos va a ir agregando diapositivas o también le podemos poner clic ahí y enter. Y nos va abriendo las diapositivas. ¿De acuerdo? Aquí en la izquierda no se va a ver el texto hasta que yo empiece a escribir en mi área de trabajo. Vamos a escribir para añadir un título. Primera presentación. Vamos a ponerle aquí la descripción. Taller, habilidades, digitales. Y ahora sí, ya le puedo ir dando formato a mi SST. Aquí, por ejemplo, esta es la misma que tengo arriba. Entonces, aquí le vamos a cambiar el diseño. Aquí nos da las opciones. En esta barrita de formato podemos hacer todo lo que queramos. En la diapositiva que esté iluminada, por ejemplo, ahorita en la 1 es donde escribí. En la 2 no tengo nada escrito, en la 3 tampoco. Vamos a la primera. Entonces, ahí podemos cambiarle un fondo. Bueno, vámonos de izquierda a derecha. Mis botones para agregar diapositiva. Para deshacer y rehacer, imprimir, copiar. Para mover el zoom. Para seleccionar algún elemento dentro de la diapositiva. Para insertar un cuadro de texto, que son estos cuadritos que están aquí. Le damos clic para seleccionarlo. Para insertar una imagen, ya sea de la máquina, de internet o de donde ustedes quieran. Formas. Líneas. Para darle color a los cuadros de texto. Alrededor del texto. Para el grosor del borde de ese texto. El tipo de línea. Para cambiar el tipo de letra. Aumentarlo o disminuirlo. Y ponerle muchos formatos a nuestras letritas. Centrarlos, alinearlos, agregar viñetas. Aquí no me da una de más. Todas estas opciones ustedes las van a explorar de tarea. Y para animar. Ahorita vamos a ver esa parte de animación. En esta parte de animación es para agregar un movimiento. Por ejemplo, en este elemento. Que es mi cuadro de texto donde dice primera presentación. Pues no tengo ninguna transición. No tengo ningún movimiento. Vamos a elegir alguno. Por ejemplo, este de cubo. Y le vamos a aplicar. Al hacer clic. Reproducir. Y aquí nos va a dar el ejemplo. Primera presentación. Le doy clic. Y aparece el siguiente. Y entonces, de esa manera podemos ir agregando movimientos para hacer más atractivas nuestras presentaciones. Ahora, vamos a ver. Esta es la barrita, pues ya como la principal de formato. Vamos ahora sí a ver nuestras pestañas. En esta parte de archivo, pues vamos a encontrar casi las mismas opciones que en documentos. Que es compartir, hacer un nuevo documento, abrir alguno, importar diapositivas de algún otro archivo, hacer una copia, enviarlo por correo o descargarlo en cualquier formato. Es decir, activar el acceso sin conexión, el historial de versiones, cambiar el nombre, moverlo de carpeta, añadirlo a Drive, moverlo a la papelera de reciclaje. Es decir, eliminarlo, publicarlo o ver los detalles del documento. Editarlo, verlo, ver, bueno, ver qué opciones. Si queremos presentar, ahorita vamos a ir a ese botoncito que está acá. Si queremos ver el movimiento, vista maestra y vista cuadrícula, que la vista maestra es esta y la vista de cuadrícula es para ver varias diapositivas juntas. Ajustar el zoom, mostrar las reglas, las guías, ajustar alguna cuadrícula, las notas del orador, que son las de aquí abajito que habíamos visto, o ver la pantalla completa. También podemos insertar, igual que en documentos, imágenes, textos, cuadros de texto, audios, videos, formas, tablas, gráficos, diagramas, letras más adornadas, que podamos darles diferentes formatos, líneas. Ahorita vamos a insertar una imagen, ¿verdad? ¿Qué les parece? Que la busquemos a partir de la web. Y vamos a poner una imagen, ¿qué les parece de una diapositiva? No. Vamos a meter una imagen de una planta. Planta. Plantas de sombra, por ejemplo. Tenemos aquí esta, la seleccionamos, la insertamos, y me la voy a insertar aquí. Ahora, ya que inserté mi imagen, hay que darle formato a esa imagen. Se ve seleccionada por estas flechitas. Cuando tengo la de cuatro es porque la puedo mover. Cuando tengo la de dos flechas es porque le puedo modificar su tamaño. Si le doy doble clic, la puedo recortar. Así. ¿Ya vieron? Y aquí se ve el fantasma del tamaño real y ya voy a recortarla a ese tamaño. Le doy clic afuera y ya queda de ese tamaño. Entonces, aquí voy a dejar esta imagen. Ustedes la van a colocar donde ustedes quieran. Y, bueno, como nos íbamos para acá, antes de terminar de ver las pestañas de aquí, ahorita vamos a bajar a ver estas de transiciones. La de formato, siempre que esté seleccionado, obviamente el texto porque si no, no le podemos dar formato. El texto, todas las funciones que teníamos abajo, alinearlo, el interlineado, las viñetas, quitarles el formato, los bordes y líneas, ponerles otros colores o darle otras opciones. Y tenemos aquí un nuevo menú. Este menú, que se llama diapositiva, nos va a dar todas estas funciones que ya habíamos visto en la barrita de acceso rápido. Hacer una nueva diapositiva, duplicarla, eliminarla, saltarla, moverla, cambiarle el fondo, aplicarle un diseño, que esto es ya lo que habíamos visto. Hacerle una transición, es decir, aplicarle un movimiento, editar la diapositiva maestra, es decir, el encabezado, y cambiar el tema. Vamos a ver la organización. Podemos ordenarlas, los elementos que están dentro de la diapositiva, alinearlos, centrarlos, girarlos, distribuirlos, agruparlos o desagruparlos. Y nuestras herramientas como las que habíamos visto en documentos, que son de ortografía, de los objetos que podemos vincular, o si vamos a hacer notas al orador o dictado por voz para meter más texto, etc. Infinidad de actividades que le podemos agregar. Y los complementos, que en este caso no vamos a agregar complementos, ayuda. Y la última versión con el historial de versión. Y entonces aquí también tenemos nuestro botón de historial, perdón, de comentarios. Y ahora vamos a bajarnos para ver aquí en la diapositiva. Cuando estamos en la diapositiva adentro, nuestra barra de accesos rápidos se va a volver de formato. Pero cuando estamos en la diapositiva, que le damos clic acá afuera, este botoncito de comparecen como monedas, es el de movimiento. Cuando estamos ahí, entonces nuestra barra de acceso rápido cambia. Por fondo, diseño, diseño ya sabemos que es el tipo de diapositiva, el tema, que son los colorcitos como principales, la transición, que es el movimiento, y en el de fondo podemos ponerle un fondo a la diapositiva, es decir, como si fuera una cartulina de color. Podemos poner un color sólido o elegir una imagen. Y para elegir una imagen, vamos a elegirla, por ejemplo, para subirla desde nuestro escritorio, nuestra computadora, tomarla por foto, por una dirección electrónica, por Google Fotos, Google Drive, o una búsqueda de imágenes de Google. Vamos a darle ahí. Nos abre el buscador y vamos a ponerle un fondo. ¿Qué les parece que pongamos fondos luminosos? Y me va a abrir, pues, toda esta galería, donde podemos elegir los fondos para nuestra, nuestro... Aquí tenemos, pues, bueno, pueden abrir tantísimos que se cansarían de explorar cuántos, cuántos y cuántos hay. Entonces, yo voy a elegir el que sea, aquí el primero. Y nos dice insertar. Lo metemos, le damos listo. Y puede, bueno, aquí ya se modificó, ya no se ve mi letra. Vamos a modificarle el color para que se pueda ver. La voy a poner blanca. Y también esto. La pongo en blanco para que puedan ver. Aquí le puse un subrayado para que se vea. Pero ustedes le pueden dar toda la edición y el formato que ustedes quieran. Esto es completamente libre. Esa es la tarea. Que ustedes editen, que inserten imagen, que inserten foto, que inserten un gráfico, que inserten alguna tabla o algún diagrama con este contexto. Lo que ustedes quieran para que vayan explorando cómo se trabajan las presentaciones. Aquí nos faltó ponerle el título. Ah, no. Ya está. Primera presentación. Pero vamos a ponerle HD para recordar que es de habilidades digitales. Y bueno, ahora sí nos vamos a nuestro botón de presentar. Este botón de presentar es para ver la diaposición, para la redundancia, la exposición. Presentar nuestro trabajo terminado. Presentar desde el principio o presentar vista de presentador. Este nos va a abrir un cuadrito para ver las preguntas cuando ya se tienen planeadas las preguntas y que nos las envían antes. Puede ser que esté vinculada con el correo, por ejemplo. O para presentar desde el principio. Vamos a ver esta que es como F5 cuando lo hacíamos en PowerPoint. Le vamos a presentar. Presentar y nos abre nuestra pantalla completa. Aquí tenemos, si nos la abrió. Ya nos abrió nuestra pantalla. Presentación. Aquí estoy dudando si nos la presentó. Si nos la presentó. Sí, ahí está. Completa. Entonces, ahí ya nos da la opción de que vayamos moviendo por diapositivas. Diapositiva 1. Mi diapositiva 2. Mi diapositiva 3, que no tiene nada. Regresemos a la 1. Nos va a dar la sección de preguntas. La sección de notas al orador. Un puntero, que es como el que yo a veces utilizo para que ustedes puedan ver lo que estoy señalando. Activar los subtítulos para el orador. Y en algunos consejos, salir de la pantalla completa o de la presentación y las configuraciones. Entonces, ustedes van a explorar toda esta barrita para ver qué es lo que sucede. Ahorita voy a salir de ella. Para que volvamos a nuestra presentación normal. Y vamos a ver ahora cómo se presenta con vista de presentador. Además, ahora tengo yo mi vista de presentador. Van a ustedes explorar qué pestañita nos abre. Otra vez nos abrió la presentación completa. Lo cual me gusta mucho porque de esta manera ustedes pueden presentarla rápidamente. Y irla moviendo desde su computadora o que alguien les esté ayudando a moverla cuando hagan una exposición. O que ayuden a su alumno o alumna a hacer su presentación, su exposición. Y ya nada más nos queda el botón de compartir. Privado, solo para mí. Voy a agregar entonces, en este caso, este correo. Vamos a agregar en mi correo. Y ya saben, enviar. O pueden copiar el enlace y enviármelo por WhatsApp. Que es lo ideal que van a realizar. ¿De acuerdo? Entonces, pues espero que no haya sido tan complicado esta manera de trabajarlo. Ah, nos faltaron estos botones. Esta es la vista de esquema. Y esta es la vista de mosaico. Para ver todas las diapositivas en una sola pantalla. Eso es como lo más básico que tenemos ahorita con presentaciones. Ustedes coméntenos cómo les fue. Si ya habían realizado alguna. Y si no lo han hecho. ¿Qué les pareció trabajar con presentaciones de Google? Recuerden que la actividad, pues en este caso, es que realicemos la práctica con diferentes elementos que puedan editarle a su presentación. Y, pues mínimo, van a ser 12 diapositivas. Una con una imagen y una con un diagrama, tabla o gráfico. Y nos envían el link. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la tarea que se queda. Nos vemos en el siguiente tutorial. Y en este fin de semana nos vemos en el foro de dudas. Que tengan muy bonita tarde. Hasta la próxima.